A pesar de la gran diversidad de seres naturales que se extienden por cielo, mar y tierra, por sus subsuelos y las profundidades de los océanos, en un esfuerzo de síntesis y a riesgo de simplificar en exceso, podemos decir que las estrategias para obtener el alimento que mantenga con vida a estos seres se reducen a cuatro. Recolectar, cazar, carroñar o cultivar. Teniendo en cuenta que el cultivo lo realizan siempre comunidades bien organizadas y que trae como consecuencia algún tipo de sedentarismo, como los seres humanos, pero también hormigas o abejas. Para el resto de las especies animales, sus métodos entonces quedan reducidos a los tres primeros. Si nos atenemos a las aves, el recolectar, el carroñar o el cazar adoptan múltiples modalidades. Se dicen de muchas maneras, que diría Aristóteles. De estos múltiples modos de obtener alimentos por parte de los pájaros, queremos hablar. Recolectores. Aunque también es recolectar los frutos de la cosecha, más antiguo aún es encontrar en el transcurso de un caminar errático, algo que sirva de alimento. Así recolectan muchas aves. Si la comida es ofrecida, allí aparecen carboneros, gorriones o herrerillos. Si deben procurársela por el suelo, buscan semillas los gorriones, los carboneros comunes, cojadas, perdices, verdecillos, alondrastotovías, pero también las chobas, petirrojos o mirlos andan por el suelo recolectando insectos. En el caso de las aves insectívoras, más que recolectar, estos pájaros rebuscan al encuentro del alombrizo del insecto, es decir, cazan recolectando. Así rebuscan la bubilla con su pico largo y curvado a la búsqueda de alimento. Y los pitos reales, aunque estos también lo hacen en los árboles, yendo y viniendo de la tierra a los troncos de los árboles. El bisbita campestre muestra un comportamiento más inquietante. Parece que está atento a los cielos, como queriendo localizar insectos voladores, pero quizá lo que quiera es engañar a los insectos del suelo, pues de allí los captura. Es cierto que siempre hay que estar atento a las amenazas, que en su caso proceden más de rapaces que vuelan por encima de su posición. En realidad, ningún pájaro hace ascos a una lombriz o a un gusanillo, aunque su toxicidad le exija una dura batalla. También están los que persiguen, pero siempre en medios acuáticos, como el cardisenin real o el mosquitero musical, que no proceden del mismo modo como los que rebuscan en medios acuáticos, como la lavandera cascadeña. O su vecino, el rascón europeo, mucho más tímido y huirizo, que camina sobre las aguas buscando su comida diaria. Esto, además, se puede hacer en bandadas, como hacen los correlimos tridáctilos. Van y vienen a toda velocidad aprovechando el vaivén de las olas para peinar la superficie húmeda de la playa en busca de lombrices y gusanos. Al ir y venir de las olas, se mueven vertiginosamente y rebuscan en la arena frenéticamente. No es extraño, como ocurre siempre cuando hay varios individuos que luchan por lo mismo, que se den rogos y rapiñas entre ellos. Así que, aquel que ha pillado algo comestible desaparece a mayor velocidad, si cabe, de lo normal. Muchas especies acuáticas rebuscan en el interior de las aguas. Patos, flamencos y espátulas trabajan incansablemente recolectando pequeños crustáceos, renacuajos, gusanos. Una mezcla compleja de caza, recolección y persecución es el método que usan golondrinas y aviones tanto en el aire como a ras de las aguas. Sin duda, esto exige unas habilidades de vuelo casi exclusivas de los irundínidos. Pero, en el caso de las aves, sin duda, lo más común es recolectar bajo la protección de árboles y plantas, que son suministradores excelentes de alimento. Así actúan la mayoría de los paseriformes, carboneros, herrerillos, jilgueros o lúganos. Así también operan muchas especies insectívoras, desde la protección de los árboles que ofrecen no sólo a los pájaros, sino también a los insectos que serán sus presas. Las currucas, las currucas, en su mayoría, se mueven entre las ramas con el objetivo de recolectar insectos y orugas. Las capirotadas, la carrasqueña. Por supuesto, no debemos olvidar los que buscan y rebuscan su comida en el interior de los árboles, larvas sabrosas y proteínicas o pequeños insectos que crecen bajo la corteza de grandes árboles. El agateador común es seguramente el más pequeño de esta clase. El trepador azul sube y baja por los troncos no dejando que nada se escape. Pero, naturalmente, el prototipo de este tipo de aves es el pico picapinos, cuya insistencia en el picoteo de los troncos siempre le da sus frutos. Carroñeros Carroñar es alimentarse de cadáveres que los animales buscan y encuentran mientras sobrevuelan los campos. Aunque muchos animales no desdeñan el carroñar desde luego los grandes carroñeros son los buitres. Pero el éxito de los grandes carroñeros se sostiene gracias a otros más pequeños. Los córbidos son las señales que la mayoría de los carroñeros utilizan para localizar los animales muertos ya sea por muerte natural o por la depredación de otras especies cazadoras. Cuervos y hurracas son los primeros en llegar a los lugares del crimen. Cazadores Cazar es otra cosa es poner toda la atención en una presa ya sea esperando que aparezcan o persiguiéndola. Los pájaros son grandes cazadores y no solo las rapaces en realidad la mayoría de los pájaros cazan pero también de muchas maneras algunos más que cazar habría que decir que pescan el martín pescador por ejemplo otros lo hacen buceando entre las aguas como los zampullines o cormoranes pero también el mirro acuático en el agua habitan muchas familias de acuáticas que cazan pero la mayoría de los pájaros utilizan los árboles o las plantas como posaderos desde donde lanzara el ataque a sus capturas y hay también varias modalidades la tarabilla otea el espacio o la tierra en busca de presas desde ramas altas o postes o cualquier elemento natural o artificial que le ofrezca una perspectiva los colirrojos tizones prefieren lanzarse desde las alturas a capturar insectos terrestres su primo el colirrojo real se concentra con el mismo método en insectos voladores mostrando una habilidad tan singular otros que cazan en vuelo se especializan en insectos de mayor tamaño como lo hacen los abejarucos pero unos cazadores natos tan precisos como los martines pescadores o los abejarucos tan fieros como las rapaces y tan crueles como los grandes depredadores son los alcaudones no es extraño que les denominen los verdugos voladores los alcaudones son pájaros de pequeño tamaño entre 15 y 20 centímetros los comunes y hasta 25 centímetros el real son paseriformes de la familia la dignidad sin duda por tamaño son incomparables a las grandes rapaces pero parecidas en su potencialidad cazadora en su pico anchudo y en su eficacia como depredadores de las cerca de 30 especies que hay en el mundo la mayoría en Eurasia y África y algunas que habitan en América del Norte en la península podemos encontrar a cuatro el común el real el dorsirrojo y el chico y tanto en Canarias como en Baleares hay respectivamente una especie endémica de estas islas el real canario y el balear el dorsirrojo se mueve por el norte y el chico está en peligro de extinción en España encontrando algunas parejas que nidifican en Lérida salvo el alcaudón real que es residente en la península el resto son especies migratorias que llegan a España en la primavera y la abandonan a finales del verano para verlos lo mejor es buscar en las copas de los árboles o en posaderos elevados desde donde observan con suma atención lo que se mueve por la tierra desde estas posiciones elevadas cazan con precisión y éxito insectos pequeños roedores o reptiles y es frecuente que ensarten a sus víctimas en espinas de las plantas desde donde las devoran con cierta calma el nombre de verdugos se le asigna porque presentan un antifaz y un color muy marcado diferencial en la cabeza aunque aquí hay que distinguir entre el alcaudón real el chico y el dorso y rojo que su verdugo es gris mientras que en el común tiende a tonos marrones los juveniles presentan un aspecto más mimético y jaspeado en tonos pardos y es que en su migración nidifican en la península ibérica el común ya para junio está alimentando a sus crías a las que prepara su comida antes de llevarla al nido para julio los pollos vuelan y siguen demandando comida a sus padres como hacen las aves piándolas y agitando las alas con insistencia independientemente de si sus progenitores tienen algo para ellos o no seguramente es una alarma para que vayan a por algo comestible para ellos lo que finalmente suele ocurrir si los padres sacan a sus pollos adelante porque desde luego cuando están de caza son insistentes y perseverantes hasta que capturan algún insecto comestible a finales de este mismo mes veraniego los pollos parece que comienzan sus vidas autónomas aunque no son demasiado hábiles y con frecuencia pierden el alimento logrado los machos que no han encontrado pareja la buscan con insistencia cantando y pavoneándose moviendo sus largas colas en una coreografía sintonizada con su canto el cortejo en los animales en general es ese momento en que las prioridades cambian y encontrar pareja es más importante que encontrar comida fuera de esos momentos que la vida natural señala para su mantenimiento allí están atentos a lo que ocurre a su alrededor desde sus posaderos elevados desde donde observan y seleccionan lo que es de su interés miran con elegancia y algo de arrogancia y se lanzan a por sus víctimas con decisión como hacían antaño los verdugos que ajusticiaban cruelmente a los condenados a muerte la diferencia es que las víctimas de los alcaudones son condenados por la ley de la naturaleza que no es ni ley ni norma sólo es el esfuerzo por la supervivencia que dirige la actividad de los seres vivos que no es tan fundamental todo por la ley Gracias por ver el video.